¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me han enfilado! ¡Sí! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! Como te lo he visto, Lorenz, te lo he quitado de lo alto, ¿eh? ¡Enciende el polvo! ¡Hostil abatido! ¡Suscríbete! 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 ¡Muerto! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡UAV enemigo encima! ¡Sí, sí! ¡Trae, trae! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Dónde está arriba? ¿Qué está arriba? ¿Qué está arriba? ¿Qué está arriba? ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡UAV enemigo encima! Ok, vente aquí conmigo Esta está aquí abajo Ha batido otro Ahora tiro a otro Hay mochila directo aquí ¿Viene otro? ¿Otro andando por aquí? Está por la escalera Está por la escalera Está por la escalera Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición Enemigo descendiendo sobre la zona Vamos para arriba, vamos para arriba Vamos para arriba Para arriba no hay nadie UOV enemigo encima ¡Guegos! ¡Huuuẩn! ¡No! ¡No! el gas está avanzando me están siguiendo a mí además bien estamos dentro ojo a cualquier movimiento no hay nadie si yo cabrón déjame de pintar mediana que me hace de más lejos vaya chelando pintando mediana el enemigo os ha perdido el rastro estáis a salvo el gas se acerca llegado a la nueva zona segura voy por aquí los precios de las espacciones de suministros están ajustados uov enemigo encima uov enemigo encima aquí abajo yo me voy a quedar con la mag y el kart hostia venga voy a pillar fantasma uov enemigo encima tiración finalizada los precios han vuelto a la normalidad me voy a quedar con la mag y el bosque maduro y el bosque maduro estáis perdiendo terreno Fijando destino Y yo tengo un ataque aéreo de precisión Lo malo de por ahí, por ese lado, José, es que hay muchas casas, tío, muchos recovecos Por aquí es más limpio, tío Por aquí se ven mejor los hippies, tío Por el lado derecho, tío No, ya no, ya Yo iría para allá, yo iría para aquí, por el lado derecho, tío Bueno, da igual, da igual, venga, venga Vamos a ir por ahí, vamos a ir por ahí, por donde tú estás, por donde tú estás Vamos a la más fuerte ya que no tenemos Subimos aquí a la... Le meto a la tirolina Qué raro, tío, ¿dónde están los hippies? ¿Dónde están los hippies? Mira, ¿dónde va a acabar? Va a acabar a la izquierda, tío Eh, 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 enfrente, 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 enfrente Posición marcada, atacad Aquí Stryker 3, recibe un ataque en camino Vamos a rematarlo, rematarlo, rematarlo ¿Dónde están, tío? He abatido a dos con el ataque aéreo Muerto 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 Con la tirolina, ¿no? En la esquina, en la esquina Trasladando con la segura Hostia, tío, en la esquina de ahí, tío Fuá, están en la esquina, en la esquina nuestra, coque En la esquina nuestra Mira Vale, tiro Uy, ¿quién me ha dado? Despera Y yo no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Por el gas, tío Diez kills llevo, tío Diez kills llevaba aquí Diez